Borracho me llama, en la fiesta me extraña Quiere que yo, que yo, que yo le llegue al hotel Y aunque toda la semana yo no aguanto las ganas Pa' gritarte que ya te, ya te, ya te superé A tu manera, lo hicimos a tu manera Después de ser un perro, tú quieres que te quiera Pa' ser sincera, yo fui la primera A la que esos cuentos inventados no le enredan Ya me contaron que siempre que tú sales Le dices por mi nombre a todas las otras mami De un tipo bien corriente, de un flow bien diferente Dices que no me piensas y a todas le mientes Borracho me llama, en la fiesta me extraña Quiere que yo, que yo, que yo le llegue al hotel Y aunque toda la semana yo no aguanto las ganas Pa' gritarte que ya te, ya te, ya te superé Borracho me llama, en la fiesta me extraña Quiere que yo, que yo, que yo le llegue al hotel Te lo digo de pana, yo no estoy pa' más drama Feliz porque yo, ya, 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 ya te olvidé Casi no puedo curar mi corazón Yo ya no estoy pa' janear con un bobo Pensé que me iba a morir, pero de amor ningún tonto se muere Pa' que te voy a llamar, uno no se llena con lo que no quiere Y solo, cuando estás solo pides otra botella Solo con eso las conquistas a ella Bebiendo en las rocas, otra boca te toca Y no te quita mis huellas Tú eres un embustero Borracho me llama, en la fiesta me extraña Quiere que yo, que yo, que yo le llegue al hotel Y aunque toda la semana yo no aguanto las ganas Pa' gritarte que ya te, ya te, ya te superé Borracho me llama, en la fiesta me extraña Quiere que yo, que yo, que yo le llegue al hotel Te lo digo de pana, yo no estoy pa' más drama Feliz porque yo ya, yo ya, yo ya te olvidé Este año ya, baby Se acabó